¡Miche! ¡Miche va con la salsa! ¡Miche, Miche! ¡Miche! ¡Miche, Miche! ¡Miche! 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 ¡Miche, Miche! ¡Miche, Miche! ¡Miche! ¡Miche! La negra, la negra, la negra viene bailando por allá La negra, la negra, la negra, la negra viene bailando por allá Ella me dice que me quiere, me dice que ven pa' acá La negra, la negra, la negra viene bailando por allá Hey, favores, quedamos en la dimensión más rica, venga Hey, la negra, la negra, la negra viene bailando por allá La negra, la negra, la negra viene bailando por allá La negra, la negra, la negra viene bailando por allá La negra, la negra, la negra, la negra viene bailando por allá La negra, la negra, la negra viene bailando por allá La negra, la negra, la negra viene bailando por allá Yo me voy para Hong Kong Donde se goza la rumba Tomándome un poco de ron Porque allá la cosa zumba Me digan, a mí no me gusta No me gusta la rumba Yo me voy para Hong Kong Donde se goza la rumba Tomándome un poco de ron Porque allá la cosa zumba Mami, 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 dame un besito Dame un besito que yo te lo pido Yo me voy para Hong Kong Donde se goza la rumba Tomándome un poco de ron Porque allá la cosa zumba Y es donde se goza la rumba Prince ¡Gracias! 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 ¡Gracias!